Mi mamá es amor. Ella es como nuestra superhéroe. Yo a esos niños, haz de cuenta que los adopto como que si yo fuera su segunda mamá. Y yo les ayudo a contestar sus dudas que ellos tienen y sí, los veo como que si fueran mis hijos también. Yo siempre les he dicho, usted puede lograrlo, usted puede hacerlo, no se quede ahí. Entonces el hecho de ser mamá es esto, enseñarles, ayudarles a levantarse, a que ellos den lo mejor, a que ellos lo superen a uno como padres y que sean mejores. Mi mamá es un problema que me hagan, 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 es una vez que me share con mi mamá. Mi mamá es un problema que me hagan, es un problema que me hagan, es un problema que me hagan. ¡Felicina de las Madres! ¡HAPPY MADERS DEAD! ¡HAPPY MADERS DEAD!